El día lunes en mi primera intervención de este plenario legislativo, mencionaba mi creencia en la labor de los campesinos y agricultores. Por eso, desde hoy, empezaré a compartir con ustedes y con los y las costarricenses que nos siguen por los distintos medios de comunicación, diversos resultados de la gestión que durante estos casi dos años el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla y la Ministra de Agricultura Doña Gloria Abraham, ha venido realizando en el sector agroalimentario e inquietudes que han asumado en este mismo lapso. Desde el Ministerio de Agricultura se ha tenido la visión de que el sector agroalimentario sea competitivo con equidad e inclusión social. Para tal fin, se ha impulsado el fortalecimiento de la rectoría del sector, procurando tener una visión integrada del mismo, este mediante la propuesta del reglamento a la Ley 7.064 del 29 de abril de 1987, Ley de Fomento a la Producción Agrícola y Mediante el Alineamiento Institucional. Elevar el nivel de competitividad del sector agroalimentario en su aporte al PIB, a las exportaciones, al empleo, a la inversión productiva, a la rentabilidad y al nivel de ingreso de los productores ha sido uno de los pilares fundamentales que la Administración Chinchilla Miranda ha venido gestando por medio de programas diferenciados y servicios de calidad que respondan a las demandas del sector productivo. El día de ayer tuve la dicha de que mi primera actividad invitada como diputada fuera quiere acompañar a las autoridades del MAC, del CNP y a las productoras y productores de frijol en el lanzamiento del programa de comercialización de 100% frijol de Costa Rica. Este programa tiene como objetivo la comercialización directa de 2.760.000 kilos de frijoles empacados de pequeños y medianos productores costarricenses de la región Brunca, Huetar Norte y Chorotega, con marcas comerciales que contengan identificación de origen y trazabilidad y que además promuevan en los consumidores las ventajas y beneficios que tiene el frijol de Costa Rica. Lo anterior, mediante estrategias de promoción que incluyen empaques, ferias y un sello de trazabilidad y así pretender vender el 22% de la producción costarricense del 2002. Compañeros y compañeras diputados, qué alegría como diputada, pero especialmente como costarricense, poder escuchar ayer a doña Mayra, productora de frijol de Agrocop en Upala, decir, es el paso que estábamos esperando para surgir. Por eso le digo a doña Mayra y a todos y todas los productores que la labor de las instituciones del sector es precisamente acompañarlos para que participen y sean actores principales de todas las etapas de la agrocadena, desde producir, procesar, dar valor agregado y comercializar su producto, evitando la intermediación y compensar de esta manera los precios de mercado, pero más allá de eso, generar un mayor desarrollo y empleo en sus comunidades. Y considero que nosotros, desde esta Asamblea Legislativa, debemos apoyar con las distintas reformas legales que el sector impulse. También deseo en esta tarde compartir con ustedes otro programa que el sector agroalimentario a través del CNP y del PIMA implementó hace pocos días, denominado Agromensajes, el cual nace como un instrumento en la política del sector agroalimentario y el desarrollo rural 2010-2021 para promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en la difusión de precios de productos agrícolas. Uno de los principales problemas en los sistemas de información agrícola nacional es la poca difusión efectiva utilizando nuevas tecnologías. Sin embargo, el uso generalizado de la telefonía móvil en el país presenta una oportunidad para masificar y hacer más oportuno el envío de información a los diferentes actores de las agrocadenas en Costa Rica. Para poder llevar a cabo este proyecto se cuenta con el apoyo de un aliado estratégico, como es el ICE, el cual desarrolló toda la plataforma tecnológica requerida, siendo el interlocutor técnico del servicio. Con la implementación de los agromensajes, se espera que los productores, comerciantes y consumidores de productos agroalimentarios puedan contar con información de precios mayoristas del Senado y ferias del agricultor en sus teléfonos móviles que les ayudará a tomar decisiones inteligentes y oportunas. Ya sea en Buenos Aires, los chiles, talamanca o cualquier parte del país, un productor o productora tendrá un precio de referencia que le permita negociar de mejor manera sus productos. Por otra parte, el Estado Costa Ricense, usted me lo incluye dentro del acta. Con muchísimo gusto, diputada, ¿puede hacer llegar su discurso a la mesa del directorio?